Un top 5 de robots que si valen la pena sacar del taller, te van a funcionar en cualquier liga y son bastante competitivos Ya sabes por qué, porque el juego por fin eliminó los escudos en los drones y esperemos que más nunca vuelvan Al menos lo que yo espero, sí, esto es un top 5 de robots del taller que puedes ir sacando poco a poco No te recomiendo que tengas este hangar completo si estás en liga campeón Porque siempre es bueno tener uno o dos metas y tres normales para poder jugar con la economía, sí Ok, vámonos con el top 1, pero esto va a ser un top 1 de usos Este me encanta a mí para ir solamente por balizas Yo lo coloco como un top 1 hoy en día por el sigilo Hay otras opciones muy buenas como el strider, el hellburner Pero en mapas abiertos tener sigilo te da protección para poder ir por una baliza Yo amplifico esa habilidad y le coloco full cracking unit No me voy a enfocar a ir a destruir a enemigos Esto lo voy a enfocar simplemente a ir por balizas y estos consejos aplican en ofensiva de balizas ¿Y por qué aplica en ofensiva de balizas? Aplica más que todo en ese modo de juego porque es donde va a brillar En dominio muchísima gente tiene meta, sí, en dominio es donde la gente que más meta tiene juega hoy en día Porque no pierde rápido por las balizas El angler, todo esto que está de meta, sí, ok Armas, de verdad que las armas no importan Pero yo tenía nada más estas dos Y se las puse y funcionó bastante bien para el objetivo Lo que sí te aconsejo es este piloto que te da una habilidad extra, sí La habilidad no dura lo mismo pero funciona muy bien Ok, vámonos con otro que yo sé que te está sorprendiendo El leech hoy en día funciona extremadamente bien Y todo es gracias a esta habilidad que se conoce como chicle pero se llama repulse Realmente lo que hace es una conexión, una conexión con un enemigo Todo el daño que recibe un porcentaje lo manda hacia ese enemigo Bastante bien, bastante bien diría yo Yo te lo recomiendo con armas sónicas o con estas escopetas O cualquier escopeta o arma que haga mucho daño Sí, DPS elevado, daño por segundo elevado Ahora, le coloque un last stand porque mira la vida Te doy un consejo, todo robot que tenga menos de 200k de vida Y no tenga puntos de defensa ni nada Colócale un last stand porque le hace falta Y lo complete con Clacking Unit, ya sabes por qué Fade Chief para poder mezclarlo con este drone Este es el único drone que te voy a recomendar con este robot Los otros robots puedes colocarle cualquier drone porque van a ir a la batalla de corta distancia Y igualito lo van a matar, sí El otro robot que me ha encantado es el Rwabana Estoy usando estas ediciones especiales pero él está en el taller Yo te lo recomiendo igual con armas que hagan mucho daño Y fíjate que como es un tanque le coloque más vida Mucho más vida Heavy Armor Kit Le coloque esta unidad balanceada que me da vida y daño Y bueno, este que me protege Un poco de los efectos negativos Lo malo de estos módulos es que funcionan Se van activando por el daño recibido Entonces tienes que recibir daño Pero como ya no hay drones que te daban antes puntos de defensa Y eso que tú puedes recibir mucho daño Y esto se activaba y valía la pena Hoy en día yo no los veo tan útiles Sí, tener de estos módulos premium, por así decirlo Piloto, a juego tiene que ser este Porque es lo mismo que con el Orochi Le da una habilidad extra Y bueno, estas son las habilidades que yo le coloqué Para que sea más tanque Y vámonos con otro tanque Este tanque como sí tiene mucha más vida Fíjate en 488k Yo le coloco más vida Y acá sí comienzo a utilizar Este módulo pasivo Que también se activa al recibir daño Yo te recomiendo que este Este en particular se lo coloques a alguien Que pueda recibir mucho daño Y tú puedas activar esto que está acá Reparación avanzada Creo que va a funcionar bastante bien Piloto que le coloqué fue este Porque el Invader no tiene un piloto bueno hoy en día Y todas las habilidades que vas a ver allí Son de tipo tanque En eso me enfoqué Sí, mucho más vida Y el Mender Joder, te voy a aposentar un gameplay Pero me salió gente muy fuerte Me salió gente muy fuerte Y lo perdí casi que de una vez Sí, pero jugué muchísimo este hangar Muchísimas batallas Dos días seguidos Más de quizás más de 25 batallas En ofensivas que son más cortas Así que te voy a dar un consejo De cómo me funcionó Estas armas Sorprendentemente Funcionan excelente En el Mender Te lo recomiendo Sí Mucha gente Te va a decir que este es el mejor Drone Para los tanques Etcétera, etcétera Tiene unas habilidades interesantes Pero Realmente Con el Con el Mender No es que brille mucho Creo que brilla más Con el Skyros Y estos Que si pueden ir por balizas Y estas cosas Acá te puedes poner cualquier Drone De verdad que el drone No No es tan Importante En este amigo Si me pongo yo a escoger Después De todo lo que probé Yo me quedaría Con otro drone Sí Ejemplo El Patrón Me parece que es súper bien Por su habilidad Y me quedaría también Con este Whiteout Y me quedaría También con este otro Que se llama Vic Sí El azul este Con esos son los que me quedaría Con el Mender Realmente Sí Y la misma mecánica Él tiene menos de 200k de daño Pero ¿Por qué le coloqué Estos módulos? Si te dije que no Porque Él tiene una habilidad Que recupera toda la vida Es decir Puede aguantar mucho daño Si tú mezclas La habilidad del Mender Más Esta piloto Que recupera daño Gris Y le colocas Todas estas habilidades Sí Fíjate Todas las habilidades Acá hay una que se llama Experto en defensa Que los puntos de defensa Aumentan Mientras la habilidad Está activa Sí Si tú te Pones a recibir daño Con una habilidad De la activa Todo esto Sí te va a funcionar Veo que hay gente Que no lo hace así Que cuando Lo están atacando No acciona la habilidad Y está mal Utilizar al Mender Hoy en día Sí Y bueno Me funcionó bastante bien En otra batalla Quizás la suba En otra parte O haga algunos shorts Para que tú lo veas Por allí Batallando Así que Te invito A que veas los shorts Ok Fíjense Esta batalla Estuvo Interesante Pero te voy a mostrar Primero El nivel de los enemigos Sí Te voy a mostrar El nivel de los enemigos Porque es que veo Que muchísima gente No ve El final del video Y sí me interesa Que comiences a ver Al menos El nivel de los enemigos Sí Este es el nivel De los enemigos El hangar Que te estoy presentando Es un hangar Que no es meta Que no tiene Ningún robot Con habilidad Extraordinaria Por así decirlo Que te dé Demasiada ventaja Y más o menos Estos son los enemigos Que me topé En esta batalla Sí Habían otros ahí Pero bueno Con esos dos primeros Te puedes dar una idea Ahora ¿Qué siento yo? Como jugador Digamos que Veterano del juego Porque llevo ya Muchísimo tiempo Yo siento que el juego Volvió a un estado De ser competitivo Sigue Sigue marcando Mucho el peso De la meta Habilidades Sumamente fuertes Robots Con múltiples habilidades Es lo que Denota en la meta Sí Y quizás Muchos de estos Robots No tienen Múltiples habilidades Es decir Ejemplo El Angler Velocidad Te hace daño Con la habilidad Te ciega al final Sí Entonces Estos robots Que te estoy presentando Brillan Si lo sabes utilizar Si lo sabes Utilizar En un determinado Momento De la batalla Ejemplo El Orochi El Orochi Consigo que Es extremadamente Fácil Destruirlo No te lo recomendaría No te lo recomendaría Como lo que funcionó Al principio Que era para asesinarse Ibas y asesinabas Hoy en día No creo que funcione Muy bien así Porque las armas Están haciendo Muy bien Porque es un sistema De protección Si tú lo vas a mezclar Como un robot De corta distancia Por eso le coloqué Face Chief Para tener protección Y luego El drone Me ayuda a recuperar vida Pero creo que veas Que la meta Sigue siendo muy fuerte Esta habilidad De no poder disparar Simplemente Yo la puedo Equiparar O igualar Colocándole Clocking Unit Ya que Cuando él me haga daño Cuando me deje ciego Se activan los Clocking Unit Y tengo más chance De que me lleguen Amigos Aliados a protegerme Y yo pueda Hacer un poco más de daño Si A pesar de eso Fíjate que hicimos Un buen desempeño Con este robot Que es viejo Y posiblemente Tú digas Joder No sirve para nada Pero si le puedes sacar Un uso Si Yo lo usaría Así como lo viste Para ir por balizas Acá viene el fallo Con el Mender Yo lo saco muy bien En esta baliza Que estaba Con bastantes aliados Fíjate que Nos las estaban clavando Brutalmente Porque el enemigo Tenía mucha meta Si Y yo me vengo para acá Y realmente Pues No me había dado cuenta Por así decirlo Que habían Tantos Titanes Hay gente que me dice El Mender ya no sirve Ya no aguanta nada Y tienes que entender Que los Titanes Las armas de los Titanes Traspasan Esos puntos de defensa Que tienes Y la resistencia Que tienen los tanques Entonces allí Era inevitable Que me destruyera El consejo Que te doy Es que No lo uses En contra de Titanes Y si hay Titanes Trata de esconderte Si yo me fui ahí Por la cuestión De la dinámica De la batalla No vi que había Un Titan Y luego sacaban Otro Titan Y listo Si Que he devuelto nada Ok Aquí comienzo A utilizar este Titan Pero luego Haré un video De él Con una combinación Que he conseguido Bastante Pay to win Pero luego Lo haré Ya hice un video En el canal De Sauri Pince Hablando De esta combinación Nueva Las sónicas Realmente Que Es un arma Muy eficiente Por así decirlo Pero Siento que Las escopetas Que tenemos Ya La bajara Y estas escopetas Funcionan muy bien Y en el tema Del tiempo de recarga Es lo que más me gusta A mí Particularmente Si Tiene 5 segundos Las escopetas Y estas tienen 8 Entonces Bueno Tiene su pro Y su contra Si quieres ver Ese video Sauri Se llama así Sauri Y Pince Y puedes vacilártelo Ahí Si Aquí me matan Porque No me equivoco Estaba lleno De enemigos Acá Y bueno Yo estaba tratando De presionar Un poco Para que mis aliados Fuesen por la baliza Del medio Si me estaba donando Estaba aquí Donador Yo ¿Quién se dona? Yo Ok Y aquí saco Un tanque Este tanque Vas a poder ver Toda la vida Que tiene 800k No mames Pinceladas Es una bestia Si Es una bestia Voy a hacer un video Después Particularmente De múltiples opciones Para tanques Me voy a enfocar En los tanques Pero en este caso Es donde Tú vas a ver Brillar Ese módulo Que se llama Reparación Amplificada Porque hay mucha vida Puedes recibir Mucho daño Y se activan Las bonificaciones De ese módulo Hoy en día Es muy difícil Si El único Que se lo pondría Es al Mender Porque puede Tanquear daño Pero como antes Que se lo colocaba Yo ejemplo A cualquier robot Porque tenía El deon nebula Que me iba a dar 160 puntos de defensa Hoy en día No Ya no aplica eso Hay que Volver a usar Muchos módulos viejos Que aumenten la vida Para poder mezclar Las cosas Yo en verdad Prefiero que funcionen Así las cosas A como funcionaban Antes Que era casi imposible Destruir a la meta Yo acá Estoy utilizando Las escopetas Si te fijaste Entonces le coloqué Bastantes escopetas Y más que todo Es porque yo Lucho de corta distancia Si me preguntas Cuál va mejor Creo que las escopetas Lanzallamas Y sónicas Son las que mejor Están funcionando En este tipo De tanques Si Armas de corta distancia Mucho daño por segundo Y De verdad que Te ayudan Todas Estas opciones Te ayudan A poder Acumular más fácil La nave espacial Que En este caso Como utilicé Tantos tanques Y fui tanto Hacia adelante Utilicé La nave de soporte Si Pero por lo general En campeón Yo estoy usando La nave Que hace daño Si La obrío Y fíjate Como a la final Le pudimos dar la vuelta A todo esto Si Porque Que pasa El angler Sigue siendo muy fuerte Muy eficiente Pero Tiene poca vida Y ya no hay Ningún drone Psicopata Que le dé Tantos puntos De defensa Entonces Los robots Viejos Vuelven a tener Una oportunidad Y por eso Estoy haciendo Estos tops De robots Como en este caso Cinco robots Que si valen la pena Para empezar A sacar En el taller Creo que La opción Más frágil O la más débil Por así decirlo Es el Orochi Pero me gustó Mucho más Probé el Strider Probé el Hellburner Y de verdad Que me gustó Mucho, mucho más El Orochi Cosas personales Me gustó mucho más Para darle Consejos Si Pero en lo personal Cosas personales Me gusta más Hellburner Pero yo tengo Hellburner Con el piloto nuevo Lo tengo chetado Si Entonces pues Iba a ser como Si ponía Hellburner Con el piloto nuevo Iba a ser como Que Se llama Oliver Sun Iba a ser como Algo así Oliver Cosas Y Iba a ser como Que coño Pero ese piloto No se consigue Entonces Pensé que Me jodió el Orochi Que De ese piloto El Orochi Tengo como Cien Es más Veinti pilotos Tenía muchísimos Pilotos repetidos Y los comencé a vender Y aquí Está el final Gente Para que ustedes Se vacilen No fue Para mí No fue demasiado bien Porque El Titán Lo medio utilicé Me lo mataron También fácil Porque lo doné Y Acá quedamos De tercer lugar Fíjate Quedamos de tercer lugar En la tabla De clasificación Al final Pero hicimos Un daño Bastante decente Y bueno Aquí te muestro Un poco A los enemigos Que Mostré al principio Déjame en los comentarios ¿Qué otra opción Vas a colocar En este top De robot Del taller Si Voy a sacar Más tops Pero me voy a enfocar En asesinos Me voy a enfocar En soporte Y en cosas así Si Se les quiere Gente Bye bye Bueno vamos a ver Este y bye bye Listo 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 Listo